Música Como parte del plan municipal de seguridad comenzó a operar el vehículo especial CAIMOVIL o comando de atención inmediata el cual ejerce control y vigilancia especialmente en el sector del barrio Pablo Neruda García y la vereda de Chacua Creo que por el CAIMOVIL pues ya que el barrio se arregle un poquito ya que haya mejor seguridad y muy buena la idea para el barrio Se presenta para muy buenas ocasiones, sirve mucho a la comunidad, queda más asequible para recibir el apoyo de la policía Pues el CAIMOVIL me parece muy bueno para el barrio porque últimamente hay muchos peligros y más por los niños me parece genial que haya llegado el CAIMOVIL aquí al barrio Esa es la opinión de los habitantes del barrio Pablo Neruda donde empezó a operar el CAIMOVIL desde el pasado viernes 30 de septiembre un vehículo dotado con todos los mecanismos técnicos y tecnológicos necesarios para garantizar la seguridad a la comunidad Esto nos ayudará a minimizar los hechos de violencia y de inseguridad que se están presentando en el barrio y en los barrios contiguos como es García y la vereda Chacua e incluso hasta el sector del Jazmín Este sector que ha sido tan golpeado por la inseguridad, por la drogadición, por el pandillismo pues hoy tiene mayor seguridad, hoy tiene el CAIMOVIL que está compuesto por 5 agentes de la policía nacional que han sido asignados para este CAIMOVIL y que están dispuestos a estar patrullando constantemente el barrio Pablo Neruda, el barrio García y la vereda Chacua El balance ha sido positivo ya que la comunidad nos ha recibido con agrado ya hemos tenido buena acogida, ya nos han comentado muchos casos de personas de acá del sector Es importante resaltar que pese a que se concentra en el barrio Pablo Neruda el CAIMOVIL está presto para atender cualquier eventualidad en diferentes barrios y veredas del municipio En las horas escolares vamos a estar en entrada y salida de estudiantes, horas de descanso y en las noches en la vía principal en la llegada de los trabajadores a sus residencias No obstante que como es un vehículo móvil nos va a apoyar en otras actividades y en otros sectores en hechos puntuales y esperamos que de aquí al futuro siga siendo así como las festividades de las veredas o los eventos excepcionales que ocurran en barrios y veredas del municipio Este ha sido un trabajo mancomunado entre la administración municipal y la policía nacional quien ha dispuesto el cuerpo necesario para el funcionamiento del CAIMOVIL En reiteradas ocasiones hemos hablado con el coronel Fabio Alejandro Castañeda para que nos asignara estas unidades policiales y vemos una respuesta positiva del comando del departamento lo mismo que del comando de Fusagasugá en donde nos han asignado algunos policiales para mayor seguridad en nuestro municipio y los complementamos con los auxiliares que tenemos en la actualidad esto nos da mayor seguridad El vehículo especial es otra estrategia contemplada dentro del plan de seguridad municipal que pretende combatir con los índices delincuenciales presentados en Cibaté Esta es una más de las estrategias del plan de seguridad para el municipio de Cibaté Este está compuesto además por la estación de policía en el municipio de Cibaté con los refuerzos que nos han llegado con los vehículos que tenemos en funcionamiento con los frentes de seguridad, con las cámaras de vigilancia que hay en el municipio de Cibaté que ya tenemos seis nuevas en funcionamiento Al plan de seguridad se suma la adecuación infraestructural de la estación de policía razón por la cual se trasladará a la antigua sede de las empresas públicas municipales mientras se realiza la construcción de una nueva sede que contará con las características modernas y acordes a las necesidades del municipio La construcción de la nueva estación de policía fue una gestión que la administración municipal hizo ante el Ministerio del Interior Allí se consiguieron 500 millones de pesos más exactamente 510 millones de pesos más 90 que coloca el municipio para un total de 600 los cuales se va a dar la construcción de la nueva estación de policía para el municipio de Cibaté ¡Gracias!